Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video como ustedes se deben de estar preguntando ¿Otro Rango 4? Si, así es, con la nueva mejora amigos de la tienda de Gloria Se los hago saber de una vez para que si tienen Gloria pues vayan a gastar un poco Pues bueno, mejoraron, mejoraron por mucho la verdad la tienda de Gloria Y vaya que ahora es muy útil para comprar fragmentos de catalizador básico de 6 y alfa de 3 Si llegas a comprar todos los paquetitos en total te dan un cata y medio de cada uno Imagínense eso sumado con los campos de batalla prácticamente semanalmente vas a poder conseguir un rango 4 de 6 estrellas Es una locura eh, y bueno con la compra de estos catalizadores pues llegamos a poco más de 3 de cada uno Ok, ya hasta vamos a formar el cuarto, que locura Así que pues bueno como ya tenemos a nuestro defensor rankeado que es Kindred Y bueno por si no lo saben en el último video donde hicimos la apertura lo subimos Pues ya lo despertamos y le pusimos las piedras singulares necesarias para subirlo a rango 5 Singularidad máxima porque va a ser nuestro defensor para esta siguiente temporada Que ya tenemos a la vuelta de la esquina Y ahora si, entonces, que por cierto se extendió otra vez el inicio de la temporada hasta el 16 de agosto tengo entendido Bueno, eh, vayamos con los 6 estrellas en rango 3 Recuerden que en total tenemos 46 luchadores que están como mínimo en rango 4 Este va a ser el luchador número 47 Es una locura amigos, lo grande que se ha vuelto nuestra cuenta en estos últimos meses ¿Quién iba a decir que yo iba a decir el número 47 eh? Una locura Y bueno, eh, tengo bastantes, bastantes luchadores que quiero subir a rango 4 Eh, incluso a la seda también Pero no es momento, no es momento aún de poder subirla a ella Eh, tengo bastantes luchadores en rangos 3 esperando a ser ranqueados a rango 4 Son 77 los que tengo en rango 3 Pero por el momento hay un luchador que me tiene muy desconcertado Y creo que va a ser muy útil sobre todo en las primeras dos semanas de esta temporada Y también va a ser útil en las siguientes dos semanas Es decir, en toda la temporada este luchador va a ser ideal Tenerlo incluso en rango 5 Me gustaría subirlo a rango 5 Pero justificar el rango 5 solamente para los campos de batalla La verdad no es suficiente Así que yo creo que por el momento solo lo vamos a dejar en rango 4 Y ustedes se preguntarán Pero Pepe, ¿de qué luchador estamos hablando? ¿De qué luchador? Pues sí, estamos hablando de nada más y nada menos Que es el luchador que ven adelantito Sí, Spiderman traje sigilo Es un luchador que estoy 100% seguro Va a ser muy pero muy útil en toda esta temporada Sobre todo en la primera semana y segunda semana de la temporada de Battlegrounds ¿Por qué? Bueno, vamos a proceder a ranquearlo En lo que lo vamos subiendo les voy a explicando por qué va a ser bueno Bueno, básicamente él va a ser bueno Porque recuerden que la araña traje sigilo Tiene una habilidad muy peculiar Y esa habilidad Es de que puede llegar a pausar las mejoras de furia En los enemigos que tú consigues ¿Ok? Entonces cuando tú noques al defensor en los campos de batalla Vas a pausar la furia Y como vas a pausar la furia Entonces la protección nunca jamás en la vida Va a volver a resultar Renovarse en el enemigo ¿Ok? Entonces aparte también tiene sus preluchas de espumaraña La cual incluso deja lentitud en el enemigo Y no le va a dejar eludir Entonces Spiderman sigilo va a ser el counter Bueno, el atacante ideal Para tenerlo en rango O ranqueado Entonces les digo Por este motivo A mí me encantaría tenerlo en rango 5 Pero les digo Gastarme 3 catalizadores Para ese rango 5 Que ojo Tampoco tenemos los catalizadores básicos Ni alfas de 3 en este momento Pero estoy seguro que Lo podríamos conseguir de aquí a 2 semanas Como mínimo Aún así No justificaría yo el rango 5 A menos que realmente sea necesario Así que por el momento Lo vamos a dejar en rango 4 Igual de rango 4 a rango 5 Si va a haber un ligero cambio Pero lo que me voy a enfocar Va a ser en subirle Sus piedras singulares Entonces ese es el motivo Por el cual prácticamente Estamos subiendo a la araña Traje sigilo a rango 4 Amigos Tengo que decirles también Que va a ser muy útil Para la tercera semana Que va a ser el nodo de Create me if you dare No sé El de golpes críticos Interceptando vas a obtener Críticos garantizados No es que lo necesite Mucho la araña Traje sigilo La verdad Porque el de por si Su índice crítico Es increíble Sobre todo cuando Utilizas especial 1 Su índice crítico Aumenta en cantidad Y es muy bueno Sobre todo para peleas cortas Que son como Como los background Va a ser muy útil Entonces Lo único que me voy a enfocar Eso si Es en subirle Piedras singulares ¿Por qué? Porque su habilidad Singular 99 Dije Uy ¿Por qué no están 99 subían de 4 estrellas ¿O qué? ¿Qué es lo que hace Su habilidad singular? Si bien Él no necesita La habilidad singular Para poder hacer Todo ese daño Que él hace Si le ayuda Porque aumenta La potencia De las furias pasivas En un Pum Cierto porcentaje Cuando está por 200 Creo que su habilidad singular Máxima Es hasta un 40% Entonces Ahorita por nivel 99 Lo tenemos En 27,17% Aún nos hace falta Ese 13% extra Para Beneficiarnos Al máximo De esa habilidad Entonces Es un luchador Que yo creo que Me voy a enfocar Ahorita Tratar de dejarlo Por 200 Puedo dejarlo En realidad Puedo dejarlo Porque tengo Suficientes piedras Aquí tengo 95 niveles Aquí tengo Y aparte En las piedras normales Tengo 112 niveles O sea Puedo dejarlo Por 200 Si quiero Pero quiero Esperarme tantito Conseguir unas cuantas Piedras hábiles De ser posible Y ahorrarme Unas cuantas Entonces Ese es el El motivo Por el cual Lo subimos A rango 4 Y bueno La araña Traje sigilo Forma parte Ahora Del grupo Selecto De los luchadores Rangos 4 Y rangos 5 Por el momento Ya tenemos 47 Más Los dos rangos Dos que tenemos De 7 estrellas 49 luchadores Ranqueados Ya Es una locura Amigos Ya casi Dos decks Ranqueados Es increíble La cantidad De luchadores Que tenemos Ya subidos Y pues bueno Hacer un recopilatorio Por el momento Hábiles Ya tenemos 10 luchadores Ya casi Es la clase Que más Tenemos Ranqueados Que locura Quien iba a decir Que la clase Hábil Iba a ser Tan importante Hoy en día El hoy por hoy Sobre todo En los campos De batalla Es una locura Amigos Pero una locura Ya casi Casi estamos A la par Que los luchadores Místicos Los luchadores Místicos Tenemos 11 Y eso porque Yo considero Al menos Que la clase Mística Es de las mejores Clases De hoy por hoy En el juego En comparación A otras clases Entonces Si Tenemos 7 tecnológicos 6 cósmicos 7 mutantes Y 6 científicos Entonces La clase hábil La segunda clase Que más rangos 4 y 5 Tenemos Actualmente Así que Pues bueno Chavos Espero les haya gustado Este video Se hayan Entretenido Y si fue así Ya saben Que pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo Hasta la próxima Cuídense mucho Bye